¡Suscríbete al canal! 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 Que eso, que no salda, no sabe, va a venir capitulo fuerte, fuerte no, intenso, porque joder, lo he hecho, de pasar de un capitulo a full service, a pasar ahora a la guerra directamente, es lo mismo que con mi lanzada, me tuvimos que parar dos semanas para ver el combate de, de, de Esquelad, perdón, Esquelad de, de Thorfinn con Torque. Lo mismo, en fin, así que nada más, nos vemos ahí, y yo aquí lo dejo a Ale, hasta la próxima. Please, stay with me,どうか,諦めずに,いつか手を取り合える,朝まで.